La Vela España es una acción duracional que se llevó a cabo el día de la noche de San Juan el 23 de julio y tiene mucho que ver con la situación de crisis que se está viviendo a nivel mundial. Durante tres horas y media estuve pidiendo a la gente que pasaba por la vía pública que me dieran las monedas de un céntimo, de dos céntimos o de cinco céntimos que llevaran encima. Y tenía un vestidor escénico donde había uno de mis monos de trabajo y fui enganchando en todo el mono durante todo ese tiempo las monedas. Y después me fui arrastrando por el suelo con el mono lleno de monedas hasta que se fueron quedando esparcidas por el suelo. De alguna manera diciendo cómo nos arrastramos por el dinero y que justo en ese rectal al mismo tiempo vamos perdiendo el dinero. Y el hecho de ver cómo luego la gente cuando las monedas quedan en el suelo se acercan a recogerlas también dice mucho de cómo cambia el dinero de mano y de cómo cambia la economía. Habla un poco de la suciedad del dinero también, de la corrupción del dinero, del arrastrarte. La vía a España es la... digamos a principios de 2011 pues por toda la comunicación de los más y por toda la situación y por el aroma que se respira en las calles pues tal vez la economía esté muy presente. Y está presente el tema de la crisis y claro si uno crea desde un país como España pues imagino que en el trabajo aparece reflejado toda esta situación que uno está viviendo. Y empecé a interesarme por cómo reflejar las circunstancias y por cómo reflejar de dónde había venido y por qué había sucedido de alguna manera a mi modo de entender las cosas. Porque yo no soy economista ni entiendo de economía. Pero tal vez sí sea un poco lo sucio que se juega cuando el dinero está por en medio. Es la segunda acción en 2011 que tiene que ver con la situación actual de España. La primera se llamaba Mi querida España. Se hizo en una sala interior y en el espacio tiene mucho que ver la luz y el color, el momento del color. Se localiza en el espacio. Tal vez también en la segunda parte de la vela España de esta acción donde a la hora de arrastrarme espero a que sea de noche justo delante de la catedral de Tarragona y a que Blay Mesa pusiera con mucho cariño unos visuales que hacían la iluminación del espacio y le daban un calor un tanto más tétrico, más tenue, más desesperanzador si cabe. La vía pública porque hay que revolucionar la calle, hay que transmitir y contagiar y contagiarse y ser transmitido en la calle. El espacio urbano es el espacio en el que cohabitamos y debería ser el espacio de las expresiones. Cada día se prohíben más cosas en la calle y creo que es una plataforma estupenda para que podamos educarnos los unos a los otros y crezcamos en un conocimiento cultural y en un respeto al otro que probablemente viene de respetar y de entender el espacio en el que uno se desarrolla como persona. Creo que está bien entrar a galerías, a museos y a bares y a chiringuitos, pero principalmente considero que el espacio urbano debe ser como mínimo un espacio de expresión y un espacio de comunicación y por eso sigo trabajando en la calle, porque me encanta el espacio urbano. De alguna manera también el público que pasea por el espacio urbano es un público circunstancial, es un público que no tiene ningún imperativo, ni impuesto, ni tampoco lleva ningún deseo, no tiene ninguna expectativa porque no veía nada, simplemente se lo ha encontrado. Y el ver cómo el ser humano reacciona ante las expresiones de otro ser humano creo que me abre la manera de pensar qué es la creación. Pero es algo mucho más compartido que freír los huevos con brillantina y cagar en un plato bravo. ¡Gracias! 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 Gracias.